Mi nombre es Nubia Griselda Salazar Sánchez, vivo en la colonia Emilio. El problema que tenía es que me mojaba mucho en mi cuartito. Le pedí a Rui que se me podía ayudar con un vlog para hacer un cuartito porque me mojo mucho. Le doy muchas gracias por haberme cumplido, muchas gracias porque ya me voy a mojar, voy a hacer un cuartito de material para meter a mi hijo, muchas gracias.